¿Qué hay, Cops? Vamos a echarnos una partidita de Destiny y el día de hoy vamos a regresar a la Tierra porque hemos completado la misión que Ked nos ha asignado de poner una cabeza de playa en el acorazado. Ahora vamos a ver qué procede. Por cierto, la tarjeta dice algo así. Creo que Ked nos preguntó de hacer cosas por el factor de entretenimiento. Está en el consejo, así que yo creo que sus intereses son de buena fe, ¿no? De todos modos, es difícil no oírlo roncar cuando están en conferencia. Bueno, pues vamos a reportar con Ked y a decirle que hay una cabeza de playa. Hay que ver ahora dónde nos manda y saber qué procede. Porque, bueno, tenemos que explorar la acorazada si queremos encontrar a Oryx. Oh, qué bonita escopeta tienes ahí, chica. Muy bien. Oh, miren, Eris Morn nos quiere decir algo. Hola, Nyeris. Los muertos del arrecife lloran por venganza, Garnas. Y nos dice, pedazos del pasado. Encuentra cinco o más fragmentos calcificados. Y la guardián, la colmena tiene una historia muy antigua, antes de la memoria, antes de la historia y antes del tiempo mismo, Garnas. Así que sus dientes están gastados de la luz. Pero de todos mis años que los he visto, nunca he visto nada tan viejo como las formas extrañas. En estos fragmentos, dirá, a pesar de su edad, parece ser que todavía brillan en las oscuridades. Así que encuentras más como este y tráemelos. O sea, necesito saber más de la historia. De esos, Garnas. Porque están bien locos, Garnas. Y tienen, están atados a la oscuridad. Así que, hemos acabado con Nyeris y tenemos que seguir encontrando fragmentos clasificados en el acorazado. Y son cincuenta, así que tenemos un largo camino por acá. ¿Cómo se siente tener una nave hacia el acorazado, guardián? Ya, ya corría algunas operaciones, de hecho. Pero, eso fue gracias a tu... Eso, de hecho, fue un gran suceso, un gran avance. De nada. Vamos a abrir esa bestia. Pero mis alas están... Mis alas están... Atadas. Así que habla con Zavala. ¿Qué pasa, Zavala? ¿Cuál es la misión? Buen trabajo, guardián. Orix nos ha hecho sangrar. Así que, llegó la hora de hacerlo sangrar también a él. Buen trabajo, guardián. Ni lo mismo que nos dice. Los cabal tal vez tengan una armada de fuertochones. Pero no... Ellos no dejan las cosas a la mitad. Si alguien tiene detalles de la localización de Orix, son ellos. Necesitamos inteligencia de verdad para llegar al rey de los poseídos. Así que, ya tenemos la misión establecida. Espero. Sí, creo que sí. Si no, ahorita hago un corte. Pero vamos directamente... Al acorazado. Y ver qué información tienen los cabal acerca del mismo y de Orix. Ahorita vamos a ver qué dice la tarjeta. Si nos dejan leer la tarjetita, por favor. Toda la vida. Y dice... Las señales cabal en el acorazado son extremadamente complejas. Las legiones están planeando diferentes operaciones. He instruido a los... A los ocultos a monitorear sus comunicaciones. Y con suerte, podemos estar adelante de lo que estén planeando ellos. Eso nos lo dice Ikora. Y nos dice... Asalta la nave estrellada cabal en el acorazado y aprende más acerca de Orix. Completa la misión El enemigo de mi enemigo. Así que nos dirigimos al acorazado. Y empecemos con la primera misión El enemigo de mi enemigo. Ya saben cómo termina la frase, ¿no? Es mi amigo. Así que... Vamos a explotar a nuestro amigo. Eso nunca lo hagan con sus amigos reales, por favor. Y vamos a ver qué nos dice. Oryx podría estar en cualquier lado del acorazado. Con tiempo, podríamos encontrarlo. Pero no tenemos tiempo. Los cabal han estado suficientemente tiempo para tener inteligencia real. El camino de Oryx se encuentra en esa nave. Así que si queremos llegar hasta el rey de los poseídos, tenemos que enfrentarnos a los cabal y robar toda la información importante que pudieran estarnos ocultando. Vamos para allá. Los cabal todavía están resistiendo. Hay muchos supervivientes. La supervivencia es una condición temporal. Pasa a través de ellos y métete en esa nave. ¿Quién trabaja tan duro para proteger una nave estrellada? Esa no es una nave estrellada. Es una cabeza de playa. Atrás de esas puertas solamente hay refuerzos. Así que debilítalos. Muy bien, pues matemos a algunos cabal. Bueno, eso de matar se escucha feo. No, chicos. Derrotemos a algunos cabal. Abatámoslos. ¡Oh, diablos! ¿Ya vieron cómo subió de repente el porcentaje? Esa granada sí que sirvió. ¡Uy, uy, uy! Pero me estoy expo... ¡Oh, diablos! De hecho, me expuse demasiado. Vaya, no puedo creer que me mataron. Solo maté a tres. ¡Qué raro! Bueno, la verdad es que también esa cosa, el... El ogro ese que se encuentra ahí disparando un láser hacia la pared. ¡Qué raro! Nos está bajando bastante vida, así que hay que deshacernos de él primero. Recuerden que con Oris lo hicimos una vez. Derrotarlo a su ogro, no otra cosa. Sonó muy raro, ahora que lo pienso. Hay que tener cuidado con esas que explotan. Y no queremos que no se exploten. ¡Oh, lo siento, cabal! Te defendiste bien. Pero no lo suficiente. ¡Uy! ¡Ah, muy buena! Le balamos la cabeza a ese centurión. Pero no me gusta la condición en la que estamos. Perfecto, hemos acabado con ese cabal. ¡Oh, diablos! Y vamos a buscar que están distraídos. ¡Perfecto! Creo que ya debilitamos los dientes de los cabal. Creo que tiene su atención. ¡Oh, diablos! Cuando esas puertas se abran, atraviesa... ¡Ross vaya a pelear para atravesar el camino! ¡Oh, diablos! ¡Ya se abrieron! ¡Hay que apurarle! ¡Corre, guardiana! Vaya, otra puerta. Pero, el camino es por aquí, por un lado. Así que vamos a apurarle y entramos ahí. ¡Zabala, entramos! ¿Qué sigue? El protocolo cabal es detonar cualquier nave que se destrelle. Si no lo han hecho todo este tiempo, debe haber un... Esto es porque es una base de operaciones. Están buscando por algo en el acorazado. Busca qué saben acerca de Oryx. Ahora que lo dice Zabala, tienen razón. ¿Qué demonios quieren saber los cabal de Oryx? ¿Acaso tienen algún problema? Además de que destruyen a los quemadores celestes. ¿Será solo venganza? ¿O hay algo más que los impulsa a pelear? ¡Oh, diablos! Muy bien. Estos son fáciles. Solo hay que atravesárteles. Así. Con una escopeta. ¡Oh, diablos! Tal vez no son tan fáciles como yo pensé. ¡Ah, no son tan fáciles! Buen intento. ¿Y tú qué? Eso no lo pueden hacer en Destiny 2. Así que disfrútenlo mientras están en Destiny 1. ¡Oh! Pobrecitos. Creo que me la gasté de imbalde. Pero no me dice a dónde ir. Así que ahorita le vamos a preguntar al espectro. ¡Oh, qué bien! Hay una terminal cerca. Debería de tener la información que estamos buscando. ¡Oh, vaya! Sobrevivió. ¡Ya no! En fin. Vamos a ver. Porque creo que podemos escanear esta cosa. ¿Espectro? ¿Por qué me dices que puedo escanear algo? Ah. Este sí lo podemos escanear. Así que vamos a ver. ¿Qué secretos nos oculta este ventilador extraño? Esta vez tiene mucho poder para que esta nave pueda despegar. No se van a ir hasta que obtengan por lo que vinieron. Una lección que me costó aprender por Balustaruk. Uno no sabe cuántos días tiene hasta que ves el último. ¡Qué profundo esa bala! Por cierto que Balustaruk es un enemigo que vamos a enfrentar dentro de poco. Así que estén pendientes. Porque todavía nos faltan muchos enemigos por enfrentar. Y muchas misiones por hacer. La terminal debería encontrarse... ¡Ay Dios! Debería de ser esta. De hecho es esta. Así que vamos a extraer toda la información que tengan. Y vamos a ver a dónde nos llevan. Los cabals ya encontraron a Oryx. Está protegido en el centro del acuerazado. Solo se puede llegar a través de algo que ellos llaman una ruptura. Debe de ser alguna especie de portal. ¿Ya encontraron alguno de los cabals? Tienen un equipo dirigiéndose ahí ahora mismo. Te sugiero que llegues tú primero. Pues bueno, vamos a ganarle a estos cabals y llegamos a ese lugar. Si no me equivoco, podemos escanear una de estas cosas. Y dice... No puedo categorizar todos los químicos que se mueven a través de estas máquinas. Pero quédate con tu casco. Podrían ser tóxicos. Y todavía más importante. Apesta. Ok, así que mejor no me meto nada. Qué raro. Ahí hay sangre cabal. Más sangre cabal. ¿Qué demonios está pasando aquí? ¿Por qué tanta sangre cabal en el camino? Mausoleo. El acuerazado de los anillos de Saturno. Bueno, ¿y aquí qué? Yo quiero ver ya. Bueno. Están peleando contra los poseídos. Ese es un hecho. Encontramos el equipo cabal llegando a la ruptura. Están siendo superados por los poseídos. Olvida lo que te dije del enemigo de mi enemigo. Algo se hiergue entre la ruptura y tú. Tíralo. Bueno, parece que es ese cabal Primus Town. Así que vamos a eliminarlo. Pero vamos a utilizar a los poseídos como arma principal. Vaya, no parece que le esté bajando absolutamente nada. Voy a tener más cuidado. Voy a tener más cuidado. La verdad es que es raro que me estén matando. Pero al mismo tiempo me alegra. Qué extraño que me alegre que me estén matando. Pero es que ya está poniendo difícil esto. Así que hay que tener un poco más de cuidado. Para poder avanzar. Bueno, sin embargo vamos a tener que eliminar a todos estos poseídos antes. Porque ya vieron lo que pasó hace rato. Nos atacaron por la espalda. Por ser descuidados. Así que eso no se puede repetir. Si los legionarios creían que estaban siendo masacrados por esos poseídos es que no. Saben. Que ya llegamos nosotros. Uy. Eso estuvo bien. Pero tenemos que eliminar esa cosa antes de que pase otra cosa. No, diablo, diablo, diablo. No, 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 no. Oh, ya. Diablo. Eso sí fue. Ustedes mismos lo vieron como de repente se me formó. El daño me lo hicieron así de repente y me mataron. Eso no fue justo. No, no, la verdad. Y fíjense que es un tema curioso porque yo estoy de acuerdo que hagan los juegos difíciles. Pero hay algo que no resisto y es que hagan los juegos injustos. Porque un juego injusto no es un juego difícil, cabe aclarar. Un juego injusto simple y sencillamente te obliga a aprenderte el juego para poder pasar lo que tengas que pasar. Es como Cat Mario. Muchos youtubers juegan Cat Mario o han jugado Cat Mario. Y pues la única gracia... Ay, yo no me voy a acercar por acá porque si no me van a volver a matar. Oh, diablo, me están... Qué raro. Ni siquiera veo qué enemigo es el que me está disparando tan duro. Ay, no lo alcanzo. Me parece que no veo al enemigo que nos está atacando con el martillo ese extraño. Qué raro. Diablos, no le doy. Esos cabal no van a durar mucho. Qué demonios. Orix lo está... Orix acaba de llevar esa cosa. Orix acaba de reclutar un centurión. Denle todo lo que él quiera. No va a durar el tiempo suficiente de cerca para que eso importe ahora. Bueno, supongo que llegó la hora de acercarnos nosotros al portal. Investiga la ruptura. Ahí. Esa debe ser la ruptura. Eris. ¿Qué hacemos ahora? Toland decía de estatuas que la colmena usa para navegar entre las rupturas. Bueno, pues las buscaremos. De hecho ya conocemos donde hay una de ellas. Y yo sé dónde queda otra. Si no me equivoco, la otra queda por aquí. Creo que me voy a equivocar, pero espero que no sea el caso. Y créanme, se supone que no te indican dónde están todas las estatuas. Aunque, qué raro. Antes aquí había una. Y me parece que ya la quitaron. Qué extraño. Bueno, vamos a la que se encuentra ahí. Y a ver qué encontramos. Oh, miren, aquí abajo hay otra. No sé si sería lo mismo. ¡Ah, diablos! ¡Uy, son un montón! No puede ser, no puede ser. Tengo que saltar y salir de aquí rápido. ¡Vaya! Esos poseídos siempre están dando más lata de lo que esperaba. Y no, no, la verdad. Shinigami y es un homolon. Voy a ver si todavía está activo. Para estas alturas ya había forjas y podías hacer armas de diferentes marcas, por llamarles así. Está conectada a la ruptura, pero no puedo entender cómo la colmena lo controla. Así que busquemos otra estatua. Y la otra la acabamos de ver, está aquí abajo. Ahí. Aquí está. Y en lo mientras creo que hay todavía otra más. Ahorita la vamos a buscar. Sí, las estatuas controlan el camino hacia la ruptura. Nos pueden llevar a Oryx. Ajá. Bueno, ¿y dónde está la otra estatua, Eris? Sí se puede saber. Si no me equivoco... Ay, también debería estar para este lado. Pero la verdad es que nunca me acuerdo dónde queda. Estatua, ¿dónde estás? Ahorita me la va a marcar en el mapa. Ah, miren, ya la encontramos. Si se me corta el gameplay, una disculpa, chicos. Está muerta. Pero algo está pasando en la ruptura. Perdón. Qué raro. Ok, vamos para allá. Oh, ya vieron. Oh, genial, se abrió. Se está abriendo. Ah, pero no podemos pasar. La calle se van a comer tu luz. No subestimen sus poderes. Ok, no los subestimaré. Cadena de Andrómeda. Vaya, pues a pesar de que son bastantes... Uy. Ya lo estaba subestimando. Pero no vamos a caer en ese grave error. Espero. Diablos. Ey, chicos, aquí estoy. Atáquenme. Oh, vaya. Parece que no se pueden alejar mucho de la ruptura. Ay, me tiraste. Néndigo. Ya no deberían faltar muchos. O sí. Olvete de ellos. Méntete en la ruptura. Bueno, pues me voy a meter, Zavala. Pero las cosas por la fuerza no se pueden, ¿eh? Diablos, pues, como lo sospeché, me expulsó. Uy. Oh, ya les iba a disparar, pero se fueron. Es verdad. Solo los ascendientes pueden pasar a través de una ruptura abierta. Hay algo ascendiente saliendo de ahí ahora. Oh, diablos. Es Doris. Diablos, diablos. Corre. Diablos. Silencia el eco. Hay un eco de Oryx ha salido de la ruptura. Mátalo. Vaya. Algo me está disparando. Oh, diablos. Esas cosas que disparan como ojo de ogro están horribles. Diablos. Maldito eco. Ah, me esquivó el tiro. Lo siento, joder, Oryx, pero no será tan fácil derrotarme. Oye, ¿por qué fallé la granada? Si ya estoy seguro que sí le había dado. Uy, uy, uy. Quién sabe qué está haciendo, pero sí me está bajando mucha vida. Así que voy a tener más cuidado. Diablos, ya lo voy a terminar, pero... Vamos a ver si podemos acercarnos lo suficiente al eco para poderlo copetear. Exacto. Lo siento, poseídos, pero yo soy más rápido que su jefe. Volvamos a la ruptura. La ruptura ya se cerró. Solo se abrirá para Ascendentes de la Colmena. ¿Y cómo llegamos hasta Oryx? ¡Hazte un enemigo! ¡Hazte un Ascendente! Lo vamos a arreglar, guardián. Regresa a la torre ahora que puedas. Ahora que puedas. Bueno, pues parece ser que la única forma de ir al Reino Ascendente y derrotar a Oryx será convirtiéndonos nosotros mismos en Colmena Ascendente. Pero para ello tendremos que conseguir investigar una forma de hacernos pasar por uno. Así que no se pierdan, en 2019, porque me temo que este es el último gameplay de Destiny de este año, lo que va a pasar en el Reino Ascendente. O vaya, al menos el final de Oryx. Les agradezco mucho que me hayan visto. Si no han visto otros videos, les deseo que tengan felices fiestas y un bonito año nuevo, año 2019. Y les agradezco mucho que hayan visto mis videos a lo largo de este, bueno, desde abril que empezamos. Así que, les agradezco que me hayan visto. Los espero en el 2019 para acabar no solo con Oryx, sino la aventura de Destiny 1. Muchas gracias por verme, muchachos, y nos vemos en la siguiente batalla. ¡Hasta luego!